por ese reporte, vamos a continuar con más Julio. Siete de la mañana, en punto, ardió en llamas una planta recicladora sobre la carretera Panamericana en San Martín. En el lugar de los hechos se encuentra la periodista Kelly Ábrego. Kelly nos describe, por favor, adelante. Buenos días compañeros, así es, justamente nos hemos trasladado hacia el kilómetro 16 y medio de la carretera Panamericana en San Martín en donde se ha reportado un incendio. Eso fue reportado a eso de las 5.30 de la mañana. De momento no tenemos conocimiento que hayan personas lesionadas, pero justamente nos encontramos con el sargento Jorge Quijano quien nos va a brindar declaraciones sobre lo que ha sucedido en este lugar. Buenos días, si nos comenta a qué hora se reportó este incendio y cuáles han sido las consecuencias de ello. Pues recibimos a nuestro conmutador una llamada de un incendio realizado aquí en el kilómetro 16 de la carretera Panamericana. A eso de las 5.29 de la mañana. Nosotros nos hicimos presentes con la primera unidad a las 5.41. Por el tipo de material combustible que se está quemando hemos tenido que pedir refuerzo. Actualmente estamos trabajando con tres motobombas, alrededor de cinco pipas, 20 bomberos y tenemos el apoyo de 10 elementos del equipo táctico operativo de protección civil y también de los compañeros de policía quienes están acordándonos la zona para evitar el tráfico. ¿Hay reporte de personas lesionadas o quemadas? No, gracias a Dios no tenemos ninguna víctima, solo daños materiales. En este momento estamos terminando de hacer las labores de remoción, de escombro y la liquidación de unos pequeños focos que tenemos todavía. ¿Tampoco se propagó a otros lugares? No, logramos controlar el incendio cuando estaba todavía en la parte frontal de la chatarrera. Ahí lo logramos controlar y ya solo estamos liquidando las últimas partes que nos quedan. ¿Preliminarmente saben a qué se debe este incendio? Estamos terminando de liquidar, pues teóricamente el área de nosotros de investigación con los señores inspectores van a venir a determinar la causa del incendio. También se vieron en la necesidad de restringir el tránsito vehicular en la zona. Sí, esto con el hecho de proteger a los bomberos que están trabajando en la zona y de tener un mayor acceso para los vehículos que vengan a reforzarnos a nosotros. Perfecto, muchas gracias, sargento, gracias por la información. Bueno, ya escuchábamos, compañeros, esta es parte de la información que nos brindaban en este momento bomberos. Ya lo escuchábamos, un incendio que se reportó más o menos a las 5.29 de la mañana. Vamos a mostrar un poco más de cómo ha quedado este lugar. Precisamente los equipos de bomberos y otras instituciones continúan trabajando en la zona. Ya bien nos lo decía él, han sido alrededor de 20 bomberos los que han estado trabajando en la zona, dos motobombas, tres ambulancias, cinco pipas. Y esa es la razón por la que también el paso vehicular se ha restringido bastante. De hecho, a nosotros nos tardamos un poco en llegar a la zona precisamente por eso, porque acá están todos los equipos de bomberos, ambulancias, como ya lo mencionábamos, las motobombas también. Entonces, para ellos poder sofocar este incendio ha sido necesario restringir el tránsito vehicular. Así es que también el llamado a los automovilistas, paciencia, ¿verdad? Mientras continúen los trabajos en esta zona, ya estamos observando. Si bien es cierto, el incendio ya se controló, hay mucho trabajo por hacer todavía en la zona. También nos mencionaba el sargento que no hay reporte de lesionados. Eso también es bueno y que también se logró controlar a tiempo y evitar que se propagara también a otros lugares. Así que es parte de la información que se está desarrollando a esta hora, compañeros. Kilómetro 16 y medio de la carretera Panamericana en San Martín. También a los automovilistas que van a transitar por la zona. Precaución y paciencia también, porque el tránsito vehicular está bastante complicado en la zona. Realmente no se puede pasar. Una vez llegan al kilómetro 16 y medio, el paso está completamente restringido. Es parte de la información que tenemos a esta hora, compañeros. Fue controlado afortunadamente, sin embargo, se trabaja en remover escombros y sofocar cualquier remanente que haya quedado. Recordemos que menos mal que no hay brisa como la semana pasada, porque de lo contrario la situación fuera peor. Vea usted cómo ha quedado. Es una planta recicladora. Se imagina usted la cantidad de producto inflamable. Pero aún así, el trabajo del Cuerpo de Bomberos evitó que el fuego pasara a zonas vecinas. Importante el trabajo que han realizado las autoridades en este momento. Kilómetro 16 y medio, carretera Panamericana. Claro que se está reportando tráfico complicado debido a estas emergencias. El apoyo que han brindado diferentes instituciones con el traslado de camiones cisterna ha sido fundamental. Policía Nacional Civil ya en la zona para recolectar la información de los daños que presenta en este momento este incendio. Repetimos, en una recicladora kilómetro 16 y medio de la carretera Panamericana. Kelly, dejamos el enlace hasta acá, pero quedamos pendientes de cualquier actualización. Por supuesto, compañeros, más adelante estaremos haciendo otro enlace para dar más actualizaciones. También, de momento, como decíamos, el tránsito vehicular bastante complicado. Creo que eso es también importante informarle a los televidentes, ¿verdad? En cuanto ya el paso quede también habilitado de momento, es intransitable. Es decir, llegan a este punto y no hay paso en ningún sentido. Y bueno, algo que también mencionaba Julio es la pronta respuesta de parte de las autoridades de emergencia que llegaron a sofocar este incendio y evitaron que se propagara a otras zonas. Obviamente, el impacto también para los vecinos ha sido bastante fuerte. La gente también un poco asustada y con miedo que el incendio se fuese a propagar también a sus viviendas. Pero, sin embargo, se controló a tiempo y, bueno, afortunadamente, como ya lo decía, pues no hay víctimas que lamentar. No hay lesionados, no hay personas quemadas. Únicamente, pues, se están tratando de remover los escombros. Y, bueno, y lo que queda de momento es el complicado tránsito, ¿verdad?, que hay en la zona. Pero más adelante, compañeros, estaremos actualizando sobre este incendio. Así es, Kelly, muchas gracias por este reporte. Bastante importante la respuesta que dio el Cuerpo de Bomberos teniendo en cuenta del material que se ubicaba en esta zona y también que colindaba con un, o colinda con un taller. Entonces, los materiales podrían ser aún más peligrosos y más difícil de poder controlar las llamas si esto se llegaba a generar. Qué bueno que ya se ha controlado el fuego y esto ya no representa un mayor peligro para las personas que se ubican en la zona. Eso sí, hacerle un llamado a la población que cuando vea un escenario como este, por favor, alejarse del lugar porque esto pone en riesgo su vida y complica el trabajo de los cuerpos de socorro. Así que es mejor mantenerse un poco alejado, que así es como va usted a colaborar más a que se pueda atender de inmediato esta emergencia. Ahora, repetimos, esto es a la altura de la carretera Panamericana en el kilómetro 16 y medio San Martín para ubicarlo mejor. El paso, ya lo mencionabas, Kelly, está restringido, está cerrado por el momento. Así que es mejor que usted se arme de paciencia, busque vías alternas o se espere un momento a que se logre controlar la situación, a que se retiren los cuerpos de socorro de la zona, la Policía Nacional Civil, a que se habilite el paso nuevamente para que no se encuentre usted con el tráfico que ya se está generando en esa zona, que es bastante pesado. Ahí vemos que todavía se está realizando labores, ya lo mencionaba el cuerpo de bomberos también, se están retirando los escombros y posteriormente se va a iniciar con la investigación para determinar qué ha sido la causa de este siniestro. Gracias, Kelly, por este reporte. Con mucho gusto, compañeros. Más adelante estaremos actualizando. Gracias, Kelly, por esa información. Con esto vamos a una pequeña pausa comercial. No nos cambia y ya volvemos con más.